Empanadillas de maíz Es un producto del país que vendo yo Empanadillas de maíz sabrosas son Cuando yo pregongo así Cuando el mundo escucha mi canto Por lo que no tengo rival para pregonar Ya se va, se va, se va el empanadillero casera Ya se va, se va, se va y pronto volverá Cuando yo pregongo así Todo el mundo escucha mi canto Por lo que no tengo rival para pregonar Ya se va, se va, se va el empanadillero casera Ya se va, se va, se va y pronto volverá Se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va y no volverá Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va el empanadillero y no volverá Se va, se va, se va, se va y no volverá Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va el empanadillero y no volverá Se va, se va, se va, se va, se va, se va Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.